Es el requinto de Jorge Freudán Mamani La guitarrita de Omar Ulises Siempre los super solis Para escuchar, para bailar, para gozar Con el sentimiento y la voz De Robert Robert Beltrán Con orgullo Desde Huacuyán y Puno Para el Perú y América Así, así, cada instante de mi vida Cada momento que pasa Pienso en ti Si estoy llorando muy triste Si estoy solo agonizando Pienso en ti No hay un solo día en que no piense en ti En mis sueños En mis pensamientos Solo estás tú Solo tú Así es el amor, Robert Te quita minutos de vida Pensamientos, sueños El amor es así El amor es así Quiero tenerte a mi lado Quiero tenerte a mi lado Darte mil besos, mil caricias Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Yo no puedo seguir así Yo no puedo seguir así Yo no puedo seguir así No es el día que te conocí Yo no puedo seguir así Cada día más me asiente Yo no puedo seguir así La calidad musical en el respaldo De Gerson Pacheco y el bajo electrónico Los teclados de Rolando Pariona Los timbales de John Pacheco Y la garantía del estudio de grabaciones de la F-Record Pedro Patrocinio Alex Patrocinio Este Chaquito Para que goce el Perú Con el estilo de Robert Beltrán Y los Super Solis Así, así Desde el día que te conocí Yo no puedo vivir sin ti Cada día más pienso en ti Yo no puedo seguir así Desde el día que te conocí Yo no puedo vivir sin ti Cada día más pienso en ti Yo no puedo seguir así Y con mucho cariño El saludo especial para ti mamita Frígida Cauna Llano De tu engreído Omar Ulises Con mucho cariño Alegría, alegría, alegría Así, así Y baila que baila Y goza que goza Y ese pasito Robert Para que bailes tu gente bonita De Moquegua Arequipa Cusco Apurímac Ayacucho Allá vamos Quiero Compleca Compleca Diyor Bilón